Oh, ¿cómo no voy a tener miedo? Obligado a tener miedo porque ya no son los delincuentes que están haciendo la fechoría, son los policías, los policías te matan por matarte. La vida tuya no cuesta un peso. Bueno, yo lo que pienso es que la policía está actuando mal, pero muy mal. ¿Entiendes tú que le quedó grande el cargo al jefe de la policía? Esto es Daddy TV Show. Saludos a todos y bienvenidos una vez más a esto Daddy TV Show. Como siempre, recordándole que se suscriban y activen la campanita. Así estarán recibiendo las notificaciones cada vez que escogemos un video a la plataforma. Vean mi gente, nosotros como medios digitales nos hemos hecho eco de esta trágica noticia de esta joven Leslie Rosado, la cual fue ultimada a disparo por uno de los miembros de la Policía Nacional. Como medio nos sentimos consternados con la noticia. Y hoy decidimos, producción decidió que salgamos a hacer este video. A preguntarle a la gente qué opinan con relación a este caso. Y así tratamos de aportar nuestro granito de arena. Vamos a ver qué opina la gente. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mira, salimos a la calle a preguntar a la persona, a buscar las opiniones de la persona con relación al caso de Leslie Rosado. Tú sabes que fue ultimada a disparo por uno de los miembros de la Policía Nacional. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, que se estuvo muy mal lo que hicieron con esa muchacha, sabiendo que es un ser humano y que todos tenemos derecho a la vida, como dicen. Entonces, ¿cómo te digo? Yo vi el video de que la policía le cayó atrás a ella. De que supuestamente ella le hubiera chocado a un policía con su familia. Y ella siguió, parece que no se dio cuenta. Y ella siguió, entonces es la que llevan atrás. Y le di un disparo por atrás, supuestamente. No sé decirte, porque yo vi los videos. Fue nada más. Entonces, yo creo que eso está muy mal. ¿Entiendes tú que el jefe de la policía debería de presentar su renuncia? Claro. Porque ya van varios casos ya. Claro, sí, porque me iba a dar caso también de los pastores, también que vinieron también, que también tiene que ver con eso, también que lo mataron. El otro muchacho también que mataron, también que llevan tres, ya van cuatro víctimas ya que han matado. ¿Entiendes tú que el jefe de la policía le quedó grande el cargo? Sí, bien grande el destaque le ha quedado. Bueno, aprovecha este medio para que le envíes un mensaje al presidente. ¿A Binadel? Bueno, que nosotros confiamos mucho en él, votamos por él y mira cómo estamos. Que no te haga quedar mal. Sí, que no nos haga quedar mal. Bueno, bye. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Joven Mire, ¿cuál es su nombre? Marleni Mesa Marte. Marleni, andamos buscando opinión de la persona con relación al caso de la arquitecta Leslie Rosado, o sea, que fue última disparo por uno de los miembros de la policía. ¿Qué usted opina de eso? Que está mal, que esa policía hay que sacarlo de ahí y matarlo, está muy bien mal. ¿Hay que salir de ello? Claro que sí. ¿Entiendes tú? Estaba en la calle porque una mujer, imagínese usted. ¿Entiendes tú que le quedó grande el cargo al jefe de la policía? ¿Qué entiendo? Sí, le quedó grande el cargo al jefe de la policía. ¿Entiendes tú que debes renunciar? Claro que sí. Porque ya va Mario Caso, el de los patores y todo eso. De los patores y a esta muchacha ahora. Saludos, buenas tardes. Saludos. ¿Cuál es tu nombre? Marciel. Marciel, andamos buscando las opiniones de la persona con respecto a Leslie Rosado, la cual fue última a distiro por uno de los miembros de la policía. ¿Qué tú opinas acerca de eso? Oh, el presidente tiene que tomar carta del asunto porque ya tenemos miedo a salir a la calle, en verdad. Y tenemos miedo, hay que hacer algo. ¿Entiendes tú que tuvo mal esa acción que ellos tomaron contra ella? Claro que sí. Porque vemos que es una de las highlights, tú sabes, y ya cuando vemos que le pasa eso a una persona de la alta casta, imagínate a nosotros que somos de abajo. Claro, hay que, el presidente tiene que tomar, ponerse para eso. ¿Entiendes tú que deben de cambiar el jefe de la policía? Claro que sí. ¿Por qué? Porque él no tiene eso, él tiene que tener su gente preparada para eso. ¿Ah, por hoy este medio para que le envíen un mensaje al presidente ahí? Bueno, que él ponga a su gente preparada, a la gente de la policía, dime tú. ¿Tienes miedo a salir a la calle? Claro, oh, dime tú, mira cómo está esto. Está jodona la vaina. Claro que sí. Saludos, ¿cómo está usted? Saludos, saludos, ¿qué tal? Mira, andamos buscando la opinión de la persona con respecto al caso de Leslie Rosado, la arquitecta, que fue ultimada y para por uno de los miembros de la Policía Nacional. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, yo creo que más que un incidente como lo pinta la policía, yo creo que eso fue más un ajuste de cuenta. ¿Usted cree eso? Sí, estoy prácticamente seguro de que se fue la trama del incidente. Entiende usted que al presidente le quedó, o sea, al jefe de la policía debería presentar su renuncia, porque van varios casos ya. Sí, claro. El jefe de la policía ya, yo creo que ya cumplió su objetivo, que fue ser jefe de la policía, porque le ha quedado como corto el caso. ¿Le quedó grande? El cargo le ha quedado grande. ¿Y desde tu punto de vista, qué tú crees que se podía implementar para que se mejore esta situación? Porque como ciudadanos tenemos miedo, salir a la calle. No, el presidente lo que tiene es que agarrar y buscar la forma de buscar un jefe de la policía responsable y que se haga cargo de la situación, porque de verdad esto no se aguanta. Piden a este señor, ¿cómo es? A Candeliel. Yo entiendo que no, porque ya Candeliel cumplió su ciclo dentro de la policía y ya Candeliel está un poco viejo, ¿entiendes? Yo entiendo que la policía necesita sangre nueva. Sangre nueva. ¿Podría aprovechar este medio para enviar un mensaje al presidente? Como ciudadanos tenemos miedo de salir a la calle. No, presidente, póngase la pila. Deja de estar buscando cortecitos y vainas y que de Instagram y está comentando. Póngase la pila, que la vaina está fuerte y está dura. Bueno, pues ya te sabes, hermanito. Muchísimas gracias. Saludos, hermano. ¿Cómo está usted? Yo tranquilo. Mire, ¿cuál es su nombre? George, Leo. Leo, nosotros andamos buscando las opiniones de la persona para ver qué opinan con relación al caso de esta joven, la arquitecta, que fue última de a tiro por uno de los miembros de la Policía Nacional. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo lo que pienso es que la policía está actuando mal, pero muy mal. ¿Entiendes tú que le quedó grande el cargo al jefe de la policía? Hace rato. Que ya va Mario Caso, mira los pastores también ahí. Debería renunciar. Yo creo que por vergüenza él debería entregar esa carta. Claro. De tu punto de vista, ¿qué tú crees que se podría hacer para ver si resolvemos esto? Porque tenemos miedo de salir a la calle. Bueno, educar a la policía. Educar a la policía, muy buen concepto ese. Tú podrías enviar, o sea, aprovechete también y enviarle un mensaje al presidente. Como ciudadano tenemos miedo de salir a la calle, un mensaje ahí. Bueno, el presidente, la gente está nerviosa de salir a la calle. El presidente lo que debería hacer es darle mejor educación a los policías. Y tratar de que no actúen por su cuenta. Hermano, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Michel. Michel, andamos buscando, ¿qué opina la gente con relación al caso de Leslie Rosado, arquitecta? ¿Qué tú opinas de eso, men? Imagínate, delincuencia, mala práctica policial, si es policía en verdad. ¿Y qué policía? Supuestamente. ¿Qué te digo? Eso debe de venir desde que estamos así, chamaquito, en la casa. Nosotros como padres, preocuparnos con darle buena educación a los nenes desde chiquitos. Enseñarles qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Sí, porque el miedo de nosotros, los chiquitos, es que fue una persona de la alta sociedad. Tú sabes, puede pasar con nosotros, los chiquitos. Pero no solamente pasó a ella, acuérdate de los cristianos. Y los patores también. ¿Me entiendes? Aprovechete medio para que le envíe un mensaje al presidente ahí. No, imagínate, que ponga mano dura en esto. Que no esté resolviendo lo que no tiene que hacer. Y que ponga mano dura en lo que tiene que hacer. ¿Entiendes tú que debes renunciar el jefe de la policía? Claro que sí. ¿Le quedó grande el cargo? Muy grande. Ya tú sabes, Manu. Muchísimas gracias. Suerte. Bye. Gracias. Saludos, Manu. ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Manuel de Jesús. Manu, nosotros andamos preguntando a la gente qué opina con el caso de Leslie Rosado, la arquitecta. ¿Sabe que fue ultimada de disparo por uno de los miembros de la Policía Nacional? ¿Qué tú opinas de eso? Es algo penoso y a la vez alarmante. Porque imagínate, estamos viviendo en un país donde la policía no tiene control, donde el que tiene un arma, no le hacen un estudio médico para saber si puede aportar un arma. El tipo vino, la mató así, ya. ¿Entiendes tú que debería el jefe de la policía mostrar su carta de renuncio? No, no. Deben tomar carta en el asunto. El jefe de la policía debe de hacer o renunciar o hacer una reforma. Deben de hacer algo porque tú no puedes seguir así. Ya van dos. ¿Entiendes? No, van varios casos ya. Pero lo que se me han mencionado es el de la pareja de esposo. De pastores. De pastores y este de ahora. ¿Entiendes tú que le quedó grande el cargo al jefe de la policía? Le queda grande porque ya hubo, debió de verse un cambio, debió de verse un cambio. ¿De tu punto de vista qué podrían implantar para mejorar eso? Bueno, ellos saben lo que tienen que hacer. Ellos tienen que aplicar lo que tienen, lo que ellos saben. ¿Enviarle un mensaje al presidente ahí al proyecto de medio? No, yo le pido al presidente que tome cartas sobre el asunto, que le ponga asunto a esto porque es algo alarmante. ¿Tienes miedo salir a la calle? Oh, ¿cómo no voy a tener miedo? Obligado a tener miedo porque ya no son los delincuentes que están haciendo la fechorilla, son los policías. Los policías te matan por matarte. La vida tuya no cuesta un peso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hermano. Gracias.